Nos encontramos con los jóvenes del colectivo Casarandino, quienes van a anunciar sobre la segunda colecta pública a realizarse esta semana, los días martes y miércoles. Miguel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarlos. Bueno, agradecer también por la cobertura que siempre han estado atendiendo al colectivo Casarandino. Y creo que, bueno, esto se merece, ¿no? No amerita que todos agarremos y estemos en un solo puño para poder llegar a los objetivos. El primer objetivo se logró. Se compró la mayor cantidad de botellas de oxígeno posibles. Tenemos 25 botellas de oxígeno. Hemos realizado ya dos campañas médicas. Hemos atendido ya más de 43 emergencias. Las actas lo comprueban. Y creo que ese es el trabajo que el colectivo viene realizando. Y hoy en día creo que aquí están la mayoría del grupo y algunos que, bueno, están en casa. El doctor también que, bueno, está en la oficina. Creo que vienen dejando el alma por la población y por el colectivo en sí, ¿no? En eso hay que ser bien claros. En lo personal estoy viniendo nuevamente a ver el tema de la prueba para ya poder salir y seguir apoyando acá a los muchachos, que es muy importante también. En estos momentos se necesita más gente para seguir pidiendo que nos sigan ayudando para nosotros ayudar, ¿no? Así que vamos a traer, vamos a ver. También les anunciamos que el día 3 y 4 se va a hacer nuevamente otra colecta porque la planta que nos atiende de manera más cercana y de manera más inmediata nos pide un mínimo de balones, que son 30. Y nosotros contamos con 25. Y cuando se reparte se quedan todavía en casa algunos días y, bueno, el stock no nos acompaña para poder acceder a la planta y nos atienda. Así que necesitamos comprar 10 botellas más. Necesitamos la colaboración de toda la población para comprar 10 botellas más. Ya todos saben el precio que nos ha costado. Es 2.700 soles más el envío y algunos gastos de operatividad. Pero ese es básicamente lo que ahorita nos hemos trazado ese objetivo, ¿no? Ojalá que se cumpla por el bien de los cazarandinos. En estos últimos dos días hemos sentido una baja. Ahí los chicos lo podrán decir. Ya no hay tantas emergencias. Y creo que también ese es el trabajo que se viene realizando, ¿no? ¿Cuántas personas hasta el momento se ha dado apoyo? Ayer he contado las actas. Tengo 39 actas firmadas en las cuales ya han sido entregadas. Pero hay algunos que ya tienen los balones en casa ahorita. Son aproximadamente 9 personas. Estamos hablando ya de 45 beneficiados. Que en ningún momento han salido sus rostros. Que en ningún momento le hemos grabado un video diciéndole aquí está. No. Solamente lo único que nosotros tenemos como aval son sus actas. Y bueno, las personas saben a quiénes lo hemos dado, ¿no? Sin embargo, el colectivo como Casa Grande seguirá teniendo actividad en otros rubros, en algunas otras actividades en que se han enfocado luego de la pandemia, post-pandemia. Mira, la verdad, el colectivo se ha formado por la emergencia. Más adelante, la verdad, no sabría decirte porque acá todos, como lo dije en un principio, tenemos diferentes formas de pensar, somos hinchas de diferentes equipos, tenemos diferentes ideales políticos tal vez, pero nos unimos para esta emergencia. Lo que pase en adelante de repente nos reemplacen, se podría decir, otra parte de la comunidad en donde puedas continuar el trabajo que hemos venido haciendo, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que va a ser el tiempo, ¿no? ¿Se estarían formalizando también? Sí, es lo que queremos ver, hacer una formalización porque es necesario, ¿no? Las empresas para que nos atiendan a veces piden RUC y creo que así la cosa también sería más transparente, teniendo un libro contable, teniendo un depósito de cuentas y toda esa situación, ¿no? Lo hemos estado manejando con temas más que todo personales, con cuentas personales, y se va a seguir manejando de esa manera. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa y, como te digo, no tenemos nada claro en realidad. Nos hemos juntado por la emergencia y por la necesidad de ver tantas personas que fallecían, incluyendo nuestros familiares, por oxígeno. De repente uno puede tener la posibilidad de comprar, de atender a su familia, pero hay gente que no lo tiene. Estamos tomando todas sus precauciones, están igual, han tenido, ya sí, algún familiar ha tenido un fiebre, que ha sido lo mínimo, igual está tratando mediante una, la doctora también, este, tunante, que nos está apoyando, una llamada nos atiende para cualquier, este, consulta. Y así cada uno está con su familiar, está tranquilo prácticamente. Bueno, lo importante es saber de que ustedes están tomando sus precauciones. ¿Ha existido algún tipo de riesgo entre tus familiares también, o familiares cercanos o lejanos, sobre esta pandemia? Gracias a Dios, un familiar cercano, cercano ahora con los que convivo, no. Pero sí un familiar en Roma, sí he tenido que estar ahorita internado, pero ya ha sido su, el contagio ha sido por el tema del trabajo, el trabajo en la empresa Casaranda. Hemos escuchado también a Miguel Pajares, cerca del colectivo, que se formó de una manera en ayudar. ¿Ustedes piensan como parte integrante de continuar labores a favor del ciudadano del distrito? Sí, vamos. ¿Tiene en mente seguir? ¿Usted piensa? Vamos a seguir apoyando a todos los ciudadanos que necesiten el apoyo. Mire, somos, ahorita somos 11 acá, que con cualquiera se pueden comunicar, y estamos para apoyar. Por eso estamos haciendo, este, esperar que nos apoyen también por la segunda gran colecta que vamos a organizar, este, el día martes, el día miércoles. Están bienvenidos todos, porque igual, como te estuve comentando, vamos a ver a gente, jóvenes, que necesiten apoyarnos las puertas, prácticamente una convocatoria a los jóvenes que nos puedan apoyar. Las puertas del colectivo están abiertas para todos.